cuclillas, y luego estiro toda esta zona posterior, como aire lo suelto, sigo estirando toda esta zona posterior, también voy a sentir estiramiento en esta zona aquí de la espalda, la cabeza y los hombros muy flojitos, como aire suelto, el peso del cuerpo en las dos plantas y caderas, inspiro, exhalo, y lentamente me voy hacia arriba. La cabeza por último, despacito los hombros caen, se acomodan, suelto.